Deniz Carlos Sima ¡Hola mis amigos! ¡Hola amigos! Soy Giorgio Sifunios de Sifu TV Pottery. Buenas tardes. Hoy estamos en nuestro sopa y hacemos algunos de los monstruos para el café. El calor está mal fuera. Está lleno con aire, lleno y lleno. Pero... tengo tiempo para hacer algunos cofes gracias por su apoyo en todo este tiempo ahora tenemos 10.000 suscriptores y agradezco a esto para el para el verano hacer algunas cerámicas para el turismo y la mayor de las cerámicas son los monos para el cofes hola chicos seftimios estamos ahora en la casa en la leros en la iglesia que es en los de canes si no se sabe en la iglesia muchos de ustedes preguntan hoy estamos haciendo algunos potesos que necesitamos para la casa que tenemos para la casa mañana mañana cuando los monos se estén los 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 ¡Gracias! 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 Porque tratamos de mejorar la calidad de la live streaming y necesitamos el feedback sobre esto. También les voy a recordar que si hay alguna pregunta para este canal de polterio o sobre la polterio arte, pero si tienes alguna pregunta sobre los polterios que quieres ver o que quieres hacer para mostrarles cómo hacerlo, simplemente hazlo en la sección de comentarios y lo escribete. Y acredite en mi, lo rápido que podemos, vamos a responder. ¡Hola Crade! Crade pregunta, ¿qué tipo de clave usas? ¿Es lo mismo que usas para grandes espacios? Crade, el tipo de clave... Tenemos alrededor de tres o cuatro tipos de clave que usamos. Este es un blanco, bajo fuego. También tenemos un... Tenemos el clave de raccoo que hacemos para la cerámica de raccoo. Y tenemos un clave de raccoo que usamos para la cerámica de raccoo. Y pequeños clave que necesitan... Porque son clave de raccoo. Y el clave de raccoo que usamos para las cosas normales... Y los clave de raccoo. Y los clave de raccoo. Pero ya sabes, recientemente... Hemos intentado elegir uno más. Este es el griego. Y también cambiamos el clave de raccoo. También este es el griego. Este es el griego. Este es el griego. Es un griego. El griego es un griego. en el 1,950 grados y los espacios en el 1,040 grados, 1,050 grados. Si se venimos en la vida, ahora hacemos algunos cofesos. Es el tipo de cofesos cofesos que hacemos para traducionales cofesos. En la mayor forma, también en la pequeña forma. ¿Cuál es la sedeんだ una orea? ¿Cuál es la segunda parte más separada? ¿Cuál es la segunda parte más cercana la que se hizo tener hoy en las escuelas? ¿Cuál es la segunda parte más cortas? ¡Suscríbete a los comentarios tus pensamientos sobre los magos de poter, si hay que hacer uno! ¡Hola Valik! ¡Valik te pregunta! ¿Cuánto caza, aproximadamente, se usan por magos? ¿Se usan el caza antes de usarlo? ¡Esta es la cantidad de caza! ¡Esta es con mi experiencia! ¡Esta es alrededor de 200 gr! ¡Esta es alrededor de 200 gr! ¡Esta es alrededor de 200 gr! ¡Esta es! ¡Esta es alrededor de 200 gr! ¡Esta es alrededor de 200 gr! ¡Esta es alrededor de 200 gr! y más, como se suminan, no usamos la música. Min Filter. El sonido y la visión son ambos buenos. Estoy feliz de escuchar eso. Porque... No sé si ves para una calidad de live streaming. Cómo es el sonido, cómo es la visión. Me intenté mejorar, chicos. Sé que es un poco difícil. Y continuamos a hacer magos. Hola, Stefan. Hola, Jorge, mi amigo. Hola, Stefan. ¿Cómo estás? Hoy hicimos... ...un vida. Un vida. Unida. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el Valik, incluso ahora que lo hacemos solo en nuestro negocio, no es exactamente similar, ves que solo con experiencia, los mugs van a ser muy similar en tamaño. Gracias. 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 the pottery if you have guys any suggestion on if you want to make a video sobre algo que tienes en tu mente, algo especial, algo que no puedes encontrar en otros creadores. Just write on the comment and with the first try we are going to make it for you on the next episodes. If you have any ideas, if you have any suggestions, if you want to see something that already with these uploaded videos you haven't seen, you can ask it on the comments, you know every video we make, every Friday, you can go on the comment section and if you have any questions you can write it there. Believe us mostly of your questions, on the first 24 hours we are trying to answer them. Sorry for this view, but as I have told you, you know before, we are a little lack of space there, on our shop. As you see everything is so close. And we need some space. There are some climax. Valik says that the live video is not working for me, the video froze. Sad to hear that Valik, we try to find out why this happened. I will check again the settings of the video. So we can give you the best possible quality. Now it's working? Now it's the Hirdad. Let's get back. Let's check it out. Let's launch a bigicket. Let's go back. Let's do this. Let's launch a biggookkook D-A-VF. Let's grab a biggookkook. Let's start. Let's try it again. Let's add a biggookkook. ¡Gracias! ¡Gracias! El cero es terminado, hay que preparar otro ahora mismo. Crath, preguntaste si es un buen cero, que usas para combinar el cero en el final. También, ¿es que te lo cortaste el cero después? Luego... ¿Dónde están los comentarios? ¿Ese es un buen ritmo que utilizas para cubrir la caza en el final? Exactamente, es un buen ritmo. Y, por supuesto, nos lo cortamos. Después de algunas horas... Sabes, chicos, voy a decir algo sobre la caza... y cómo... la caza cambió la forma y la escritura... después de algunas horas. Hay algunas caza... que quizás pueden ver que... se reducen la caza alrededor de 10%... hasta 20%. También, otro caza que hemos testado... quizás puede ir a 3-4%. ¿Verdad? También esto depende. Depende del tipo de caza... y quizás... la caza y la caza... la caza... también se cambia... un poco. Claro que lo cortamos... lo cortamos... lo cortamos... creo que en 25 horas... lo cortamos... lo cortamos... y... lo cortamos... y luego... antes de la caza... lo cortamos... con la caza... y... lo cortamos... 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 otra vez. 1 p inside, 1 extra video o quizás... en streaming... Para mostrarles las herramientas de la potencia. Le traeré las herramientas de la potencia que tenemos en el programa, normalmente, porque como se entiende, este no es el programa de la potencia. No es incluso el 20% de esto. Tenemos solo la potencia de la potencia y algunas pequeñas herramientas. Y también me traigo algunas noticias sobre qué potencia de la potencia que tenemos y qué otras máquinas que usamos. Vamos a hacer un video sobre esto, porque hay mucho que quiero decirles. Ahora estamos preparando el clé. Porque el clé debe no tener aire dentro. Esto va a hacer un problema en el clé. El clé. El clé, eso va a ser genial. Gracias, soy un suscriptor al canal. Gracias por ser suscriptor al canal Crayth. Gracias por todo su apoyo. Gracias por ser parte de nuestro amor. Gracias por ver el clé, ¡es un saludo! Los comentarios nos anuncian motivación para continuar. Realmente. Gracias. Gracias por ver el video. Chicos, como veis en el pilar, si es la primera vez en nuestro canal, no olvides de suscribirte para más videos como este. Y otros, tenemos más de 200 videos en nuestro canal. Nos encantamos tener esto en nuestra comunidad. También, porque estamos cerca de una media hora en nuestro video en nuestro live streaming. Gracias por ver el video. Bienvenidos a todos los chicos en nuestro live streaming. Hoy hacemos algunos de los mugs. Ahí, como veis. Ahora hacemos la primera parte. Hay algunas cerámicas que tenemos. Vamos a continuar. Vamos a repetir de nuevo. Cuando se mañana, cuando se quede, se quede, se quede en el pilar y hacer el pilar en el pilar de los mugs. Tenemos que decirle a ti, si quieres hacer cerámicas, no te preocupes. Empezamos solo para la casa. Y algunos de ustedes pueden hacer algunos profesionales. Sí, chicos. Me acuerdo también. La práctica es perfecta. Y si realmente te apete el pilar de la pilar, tengo muchos mensajes y personales mensajes en nuestro Facebook. Que piensas para comenzar. ¿Qué necesitas? ¿Cuántos materiales? El mayor problema. El costo del pilar de la pilar y el pilar de la pilar de la pilar. Sabes que, por supuesto, te necesitas un poco dinero para comprar una pilar de la pilar de la pilar de la pilar de la pilar. Para mí es mejor para comenzar con algunas usadas. No tienes que ir a hacer el mejor pilar de la pilar de la pilar. Un pequeño, para comenzar a testar con la pilar, 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 colores, sueños. Y cuando ves que te gustas y estás bien en eso, puedes continuar. Me gustaría también decir una gran disculpa para mí. Para mi mal inglés. Tengo muchas cosas para te decir. Y creo también para mi padre. Tengo muchos problemas con la lengua inglesa. Temos que intentamos mejorar en esto. Entonces, queremos preguntarles una gran disculpa para nosotros. Y cuando nos siguen, vamos a hablar mucho más. Pero, creí en nosotros, en los corazón y en los pensamientos. Tengo muchas cosas para te decir. Tengo que, en los pensamientos, no podemos expresar. Tengo que, en los pensamientos. No podemos expresar. Como queremos. Tengo que escuchar. Si escucharon que... ...en los lenguaje ingleses. Te dicen que es similar que los ingleses. Parece muy difícil. Si escucharon que dicen una frase. En este caso, se escucha todo el griego para mí, que no entienden. Para nosotros, el griego es muy fácil, porque es un griego. Y nos vemos que aprenderemos mejor y intentaremos comunicarse con vosotros. Bien, ahora. Bien, estoy en Texas y tomé Poterías un hobby hace seis meses. Y estoy teniendo divertido y aprendí mucho de los canales como vosotros. Por lo tanto, el inglés es perfecto. Oh, gracias, Craig. Gracias mucho. Gracias mucho, mi amigo. Es mi honor escuchar eso. Y ustedes de América. Gracias mucho. Desde el fondo de nuestro corazón. Entonces, empezaste. Seguido hace seis meses. Estoy feliz de escuchar eso. Sabes que, Craig. Me gustaría hacer un video sobre los canales. Estoy muy mal en los canales. Oh, Craig. Qué buena idea. En el próximo video que vamos hacer, en uno de los próximos videos que vamos hacer, vamos a hacer algunos canales. Los canales. Un video especial. Y fácil. Y fácil. Para mostrarles cómo hacer los canales. Los canales. Los canales. Los canales. Los canales. Pero... Hemos hecho muchas cosas sobre el canales. Pero... todavía no hemos visto. No incluso la mitad de los canales. Los canales. Los canales. Los canales. Los canales. No solo en los canales. No solo en el canales. Tal vez, vamos hacer unos videos de más de plástico. Muchos de ustedes van a... Estar en plástico. Espero que tenemos más tiempo. Para capturar más videos. Y más temas sobre los que te. Nos creen que es nuestra pasión, es nuestro amor, no solo en las palabras, realmente nos amamos. Y ahora estoy seguro que en este video tendrás que en los próximos videos vamos a hacer videos con especial para ti. Ahora veis que mi papá, con su experiencia, veis que puede haber un poco de agua en el plato. Y esto va a hacer un problema en el fuego, así que se ha parado a lo ahora. Quizás veréis... Bienvenido, Créth, no tenemos que preguntarles gracias. Nos agradecemos por todo su apoyo. Sabes que cuando vas a ir a fire un cerámico que tiene un poco de agua dentro, esto va a ser un problema en el que se ha parado. Y, principalmente, se ha parado. Quiero decirte que... Si vas a ir a... Si vas a ir... Si vas a ir a la agua dentro de la humildad, y hay alrededor de 60, 70, 80% de humildad, tal vez que esto también va a hacer un problema. Así que es mejor que se vea... el cerámico que sea totalmente seco, antes del primer fuego. El cerámico que sea muy grande. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.